Hace mucho tiempo, dos razas gobernaban la tierra, humanos y mon... ...está en su culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! constan y y y y y Terminación. En el interior del sujeto cae, no solo se hace. Esto será muy difícil. Muy muy interesante. El sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento. Hey. Ha habido un cambio de planes. Hay algunas cosas que me gustaría hablar contigo. Niño, solo estoy cansado. ¿Por qué no relajarse y descansar un poco? Es mucho más fácil. Pero ambos sabemos que eso no va a pasar. Nunca estarás feliz, ¿verdad? Bueno. Tú probablemente ya sabes lo que hace esta máquina. Y también puedes imaginarte lo que voy a hacer. Tú estarás muerto donde estás. Tienes que lanzar. Tú estarás muerto. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Es esto lo que quieres? Él está planeando algo Demasiado lento, como tus viejos tiempos, ¿no? El karma florece y prospera Te bebís el cidra de arañito del HP restaurado Si continúas con esto, no te va a gustar lo que viene después Así que la cosa más determinada que hacer es rendirse Yo lo hago todo el tiempo, es difícil Te sientes como si alguien te observa Nosotros estamos para un mal rato Te avisé, ahora paga el precio Consecuencias SANS, uno de ataque, uno de defensa El enemigo más fácil, solo puedes soportar uno de daño Mantente determinado Solo tienes que aprender a afrontar consecuencias Es parte de vivir Detectamos propiedades anómaras empeorando en el continuo espacio-tiempo Las líneas temporales acaban y reaparecen una y otra vez ¿No es esto gracioso? SANS está alterado Jajaja, sé que es tu culpa Karma No entiendes como esto se siente Nada que no propósitos va a ser borrado Solo eres un monstruo determinado ¿Verdad? Todo lo que hagamos no importará al final ¿Verdad? Paga las consecuencias Sé que esto no terminará Si no aprendes Sobre ideas doy notadas Un momento muy problemático No entiendes como esto 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 un raito muy determinado, ¿no es así? Yo sólo estaré aquí parado para siempre, te guste o no, serás juzgado por tus acciones. Has cometido un gran error, está cometido, ¡debo capturar un humano! Lo tercero va la ventina, ¿cuál es el plan? No lo sabes, ¡seré tan popular! Estás perdiendo tu control en la realidad, insultaste al alma perdida, lo tomo como un cumplido. Conozco a tu tipo, tú eres muy determinado, ¡tú matarías por algo ahora! Los pecados se arrastran por tu piel, el alma perdida tiembla. Es por eso que estamos aquí, tú viste la puerta abrirse. ¡Sans está impacientando! Yo honestamente pensé que esto daría a cambiar, pero tú escogiste el camino difícil, ¿no? Sobrevive a esto, y verás nuestro ataque especial. Así es, nuestro verdadero ataque especial. ¡Sans está impacientando! ¡Sans está impacientando! ¡Sans está impacientando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos sentimientos, ¿sabes? Estoy tan cansado. ¿Tú no? Por favor. Todos queremos un futuro. ¿Tú no? Tal vez en otro tiempo, en otro lugar. ¿Éramos amigos? Pero si realmente fuéramos amigos... ¿Tú no estarías aquí? Está lloviendo. O peleas o abandonas. Hace la decisión correcta. No es muy tarde. ¿Tú solo eres otro monstruo? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué será, compañero? ¿Qué será, compañero? ¿Qué ha pasado? Sans, para. Así no es como resuelves los problemas. Estás débil ahora. Deja de pelear contra el humano. Terminalo de una vez. ¿En serio pensaste que...? Eso... Bueno... Hiciste lo que pudiste. Yo... Yo creo en ti. Sé que puedes hacer que el humano cambie. He decidido... Que no te voy a dar tu turno. Nunca. Porque no puedo andar con rodeos y dejar que esto ocurra. Vas a pasar... Un mal rato. Jejeje... 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 Sans está lleno de... Determinación. ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que un Daile podía ser la única determinada? ¡Gracias! 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 Si quieres ganar, tendrás que esforzarte más, niño. Que te jodan, niño.